Hace aproximadamente dos semanas se presentó ante Cabildo la iniciativa de un sello que se estaría colocando en algunos comercios con el fin de reactivar la economía. Para esto la regidora Daniela Soto explicó que este punto de acuerdo es una certificación anticovid a los negocios y comercios. Hace un par de semanas presentamos este como punto de acuerdo, esta iniciativa que se pudiera hacer una certificación anticovid a los negocios comercios. Y ahí en la sesión de Cabildo se tomó la decisión propuesta por mi propio compañero David y con todos nosotros que se turnara a la comisión de gobernación para que pudiera revisarse y no topara con ningún tema en lo federal o en la estatal en la reglamentación por esta pandemia. Ya se revisó, ayer hubo una reunión con las distintas dependencias, estuvo ahí mi compañero David Bayán y pudieron ya avanzar para la siguiente semana estar presentando un manual. Hoy se mete ya como iniciativa ya para que quede aprobada en la siguiente sesión de Cabildo. Y junto con esto se está elaborando un manual con todas las aportaciones tanto de las cámaras de los empresarios como de las propias dependencias involucradas, protección civil, inspectores, el juzgado, etc. Para que Dios no lo permita si regresamos a un retroceso en el semáforo, ya sea naranja o rojo, pues no haya cierres definitivos a los negocios, ni esto que es horarios quebrados que luego se quisieron manejar, porque vimos durante un año a prueba y error que realmente la afectación económica fue muchísima. En un año ya de vivir esta pandemia creo que todos hemos aprendido a ser responsables y corresponsables con las autoridades sanitarias, pero también pues a no mermar y a no truncar la economía porque fue un año que ha dejado saldos muy pesados, muchos negocios en quiebra, otros a punto de, y esperan recuperarse ya en estos meses de este 2021. Ellos quieren tener la certeza de que no va a volver a haber cierres definitivos para poder surtir mercancía para sus ventas para el Día del Niño, el Día de la Madre y todas estas fechas que son las que les pueden ayudar a repuntar un poco la propia Semana Santa, que esperemos pues Durango tenga movimiento. Y por eso es esta iniciativa, con el fin de proteger a los comerciantes empresarios, pero sin dejar de lado la seguridad, la salud, que todos debemos estar cuidándonos porque esta pandemia no ha terminado y la vacunación tardará todavía mucho.